Se conocieron por casualidad Fue un amigo quien los presentó El resto es algo muy normal Y van al cine y a bailar Una pareja como tantas Al poco tiempo él no fue igual Ella notó su indiferencia Cuando lo llama nunca está Eso la hace preocupar Y no le encuentra explicación ¿Y será que no la quiere? De su amor nunca le habla No le dice que es hermosa Nunca le regala rosas No le dice que la extraña No le importa que lo bese Que le diga lo que siente Si él igual no siente nada Busca una amiga en quien poder confiar Toda esa pena que la aflige Y ella le dice su verdad Que es mejor no verlo más Que no lo llame y que lo olvide Se hace difícil continuar así Adivinando lo que él siente Y se agiganta su dolor Por esa duda del amor Que no consigue contestar ¿Y será que no la quiere? ¿Y será que no la quiere? De su amor nunca le habla No le dice que es hermosa Nunca le regala rosas No le dice que la extraña ¿Y será que no la quiere? ¿Y será que no la quiere? Lo sospecha en su mirada No le importa que lo bese Que le diga lo que siente Si él igual no siente nada ¿Y será que no me quiere? ¿Y será que no la quiere? ¿Y será que no me quiere? No le dice que es hermosa Nunca le regala rosas No le dice que la extraña ¿Y será que no me quiere? ¿Y será que no me ama? No le importa que lo besa, que le diga lo que siente, si él igual no siente nada.